¿Qué es la prioridad de la izquierda transformadora? 1. Construir una alternativa de poder para acabar con la hegemonía del bipartidismo. 2. A través de un programa de unidad donde los ejes fundamentales sean el derecho al trabajo sin precariedad, el Estado social y la democracia participativa. 3. A través de una amplia política de alianza en torno a la consigna del bloque social alternativo, cuyo eje es el movimiento obrero, los movimientos sociales y la izquierda transformadora. En torno a lo que planteamos y aprobamos en la conferencia política, así hemos trabajado de cara a una asamblea de IUC que era situar Izquierda Unida como el instrumento de construir esa alternativa. ¿En torno a qué? A lo que va a ocurrir el mes que viene o el siguiente, que es la intervención, el rescate total de nuestro país, que al final va a ser la mayor agresión a nuestra democracia y derechos laborales de la historia. Y frente a eso ya no podemos ser una organización de mera oposición o de agitación, sino una verdadera alternativa de poder a la derecha y al bipartidismo y a la oligarquía financiera en nuestro país. Eso es lo que ha centrado nuestra actividad, eso es lo que ha centrado el trabajo de los cuadros del partido en esta asamblea y creo que lo esencial se ha conseguido. Que salga Izquierda Unida con una sola voz en torno a la política del bloque social alternativo situando a Izquierda Unida en la crisis en torno a un programa donde el eje capital-trabajo sea la centralidad.